Agustín Rossi, ultra quinerista. Agustín Rossi, lo primero que se me viene a la mente es un defensor a ultranza de todos los aciertos y de todos los desaciertos del matrimonio K en los últimos años de la Argentina. Me decían otro día que la imagen de Néstor Kine está casi en el doble que la de Agustín Rossi. La verdad que a Rossi le tocó defender políticas indefendibles en el ámbito de la provincia de Santa Fe. En ese contexto, ¿cómo analiza la relación del gobierno provincial con el nacional? Su reflejo en la legislatura local y nacional, ¿no? El Congreso. La relación de Biner con el gobierno nacional. La verdad que es inentendible, habría que tener una brújula porque si uno va siguiendo las expresiones y las opiniones de Biner respecto del gobierno nacional, hace tres años decía una cosa y depende de la circunstancia, va cambiando su discurso. La verdad es que no sé qué piensa Biner del gobierno nacional. A ver otro. Jorge Ove. Alguno dice que tiene que dar un paso costado. El otro día el presidente del partido de 100% de Santa Fe decía debe dar un paso costado en política. Bueno, yo discrepo con el presidente de 100% de Santa Fe. Los santafesinos lo hemos hablado personalmente en más de una oportunidad respecto de los métodos. Para si queremos sacarlo a este u otro dirigente, hay que sacarlo con los votos. En la democracia y los partidos políticos. Hay encuestas que lo favorecen también Ovei, ¿no? Bueno, Ovei fue el último gobernador que tuvo el justicialismo. Y comparar el gobierno de Ovei con el de Biner, ojalá lo hagan los santafesinos, es lo que nos pone con chances de nuevo el año que viene. A ver otro. Cachi Martínez, justamente. Bueno, un dirigente de mi generación, digamos. Yo creo que él ha tomado la decisión de construir un nuevo partido, más allá de que tiene un claro perfil justicialista. Creo que hubiera sido muy útil su trabajo dentro del partido, a lo mejor codo a codo con nosotros, tratando de que nuestra generación vaya ganando espacios, se vaya ganando lugares. Y como dije antes, a partir de convencer a nuestros compañeros y al resto de los santafesinos, con votos, ganarnos los lugares que él está reclamando, y que evidentemente él plantea por lo menos hacerlo con otros mecanismos. El próximo. El senador Rubén Justiniani, del socialismo. La figura que aparece entre los tres candidatos socialistas con mayor imagen positiva. Bueno, yo soy respetuoso del trabajo de Justiniani en el Congreso de la Nación, pero es inevitable también recordarlo como candidato a gobernador sin éxito alguna vez en la provincia, dos veces candidato a senador cayendo derrotado con Reutemann, candidato a vicepresidente de la Nación con Lilita Carrió, digamos que cualquier correctivo lo deja cerca. Hermes Wiener. Bueno, creo que es el... No, creo, estoy seguro. El responsable de esta gran desilusión de los santafesinos con el gobierno y entiendo que esto le hace mal también a la política en un momento donde tenemos que reconciliarnos, donde la gente ya no admite más promesas incumplidas. Bueno, en Santa Fe a partir de la gestión de este señor hay mucha gente desilusionada y eso para nosotros se transforma en un enorme desafío. La última. Bueno, la gran... Estuvo reforzando con él hace poquito, digo. La gran esperanza de muchos argentinos. Ya ni siquiera digo de los justicialistas, ni siquiera digo de los santafesinos. Me toca interactuar con dirigentes políticos de toda la Argentina y sin lugar a dudas Reutemann es la gran esperanza de los argentinos para comenzar a trabajar en el país que muchos soñamos. ¿Por qué algunos dicen, Maxi y Spinozzi, que Reutemann ya no va a ser candidato a presidente, que le dijo a Chiche Dualde, que le dijo a Busti, que le dijo a todos, pero públicamente no ha dicho nada? La verdad es que el peronismo federal, sector en el que participamos junto con Reutemann, tiene cuatro candidatos a presidente, precandidatos a presidente de la nación. Alberto Rodríguez Sá, Eduardo Dualde, Felipe Solá y Das Neves. Reutemann les ha dicho, muchachos, a recorrer la Argentina, a ver quién es el que mejores posibilidades tiene y ha dado un paso al costado. Yo confío que en febrero, marzo, abril, miraremos el panorama que tienen estos cuatro precandidatos para ver si alguno claramente despega y se transforma en el candidato de todos y si no, inexorablemente, la mirada de esos cuatro, más de muchos sectores de la Argentina, volverán a posarse sobre Reutemann y en ese momento creo que hay que concentrarse para saber definitivamente qué va a ser Reutemann. Hay dos personas que podríamos incorporar, Carlos, que uno es Barleta, un candidato radical, y el otro es Bonfatti, que es el candidato de gobernador, lo ha defendido mucho en estos días. Bueno, me río porque con este tema de que mandó a la escuela el gobernador a Barleta y a Lichy, pareciera que el que está graduado es Antonio Bonfatti, el candidato preferido del gobernador, y bueno, será probablemente entonces con quien debamos discutir en campaña el partido de Santa Fe. Ahora, ¿no se le criticaba mucho al justicialismo la famosa dedocracia? ¿Usted no cree que se está viendo esto también? No tengas dudas. Hablamos de Justiniani, de Lichy, de Bonfatti, dirigentes con legítimas aspiraciones a ser candidatos, agrego a Barleta, sin embargo el gobernador creo que ha sido más que contundente. Él quiere que sea Antonio Bonfatti y supongo que así será. Sí, pero en el 2006, cuando estaba todavía Jorge Vey como gobernador, a pesar de la muy buena cuestión de ese gobierno justiciarista, ya se preveía que iba a haber cambios en la conducción de la Casa Gris, y se veía que venía Hermes Wiener, ¿no? Se percibía, se olfateaba en la gente, en las encuestas. Finalmente resultó ser candidato gobernador en la provincia. Hoy se está visualizando también otra cosa, de que la Casa Gris va a cambiar, el sillón del Viradé va a cambiar de mando, y va a haber una persona que no va a ser del signo del Frente Provincialista Cívico-Saccial por la gestión de Hermes Wiener. ¿Esto usted en esta caminata, en este recorrer de la provincia, también lo está observando? Absolutamente, y además con una responsabilidad, digamos, adicional. La gente nos dice, estamos desilusionadas con este gobierno, y nos miran, y nosotros tenemos la obligación de organizarnos. Yo hablaba de ocho precandidatos que por lo menos tiene hoy el justicialismo. Lo cual es bueno porque nos da la pauta que muchos estamos pensando que hay chances de recuperar el gobierno. Seguramente también decantarán dos o tres fórmulas para disputar la elección primaria. Pero la gente nos está reclamando, bueno muchachos, esto no funciona, organícense, vean de qué manera se pueden presentar, y nos gustaría tener al justicialismo que ha demostrado que sabe gobernar esta provincia. Los temas que no se resolvieron, a ver, acueductos. El ingeniero Bey dejó finalizada la licitación, había que hacer un trámite y comenzar la construcción de los acueductos. Bueno, llevamos tres años y este tema quedó en el olvido. Entonces tan fácil no era resolver el tema de los acueductos, o de los gasoductos, o de las autopistas, porque este gobierno en ese sentido no avanzó un solo metro. Así que la gente quiere tener al justicialismo como alternativa, y ahora depende de nosotros esa posibilidad. Senador, usted ya, recordamos cuando estaba el justicialismo gobernando, había una oposición muy fuerte, y parecía que todos los sectores que integraban el Frente tenían una posición común y sus discusiones eran hacia adentro. ¿Qué autocrítica haría usted del justicialismo actualmente hacia adelante, y lo que hizo hacia el pasado también, en esta gestión de vino? Bueno, la verdad es que nosotros como oposición, yo lo dije al principio, la verdad es un trabajo que no estábamos acostumbrados a hacer. Gobernamos durante 24 años la provincia, nos tocó ser oposición, en mi caso presidente del bloque con mayoría en la Cámara de Senadores, y pretendíamos estar a la altura de las circunstancias. Si uno repasa cuál ha sido la actitud y el comportamiento del justicialismo como oposición, creo que no se encuentran demasiados errores o cuestiones criticables. Nosotros aprobamos absolutamente todo lo que nos mandó Biner, con una sola excepción, que fue grabar con ingresos brutos a la industria. Como dije antes, Córdoba ya dio marcha atrás. Nosotros dijimos a principio de año que a Santa Fe le iban a sobrar recursos, ellos decían que no iban a poder pagar el aguinaldo, hoy a Santa Fe le sobran recursos. Estuvimos defendiendo la posibilidad de tener una provincia sin déficit, con un presupuesto equilibrado, ellos nos decían que no, que había que trabajar con déficit, hoy presentan un presupuesto equilibrado. Así que la verdad es que, por lo menos de cara a los santafesinos, tenemos la tranquilidad de haber cumplido nuestro rol de oposición, probablemente si alguna crítica o autocrítica tenemos que hacer es que hay 150 observaciones del Tribunal de Cuenta respecto de actos administrativos mal hechos por el Gobernador en temas delicados como adjudicaciones, contrataciones, contratos que no hemos podido resolver, hay una comisión que no funciona y son temas delicados que hacen al control y a la función misma de la oposición. En ese tema creo que quedamos en deuda porque no encontramos la manera de que los socialistas se incorporen a una comisión para ponerla en marcha. Senador, muchas gracias por su presencia. No, al contrario, gracias a ustedes. Retornamos después de la pausa en la parte final.